Bueno, estamos con Alejandro Vigil, aquí en el Centro de Convenciones de Limache. Es una visita espectacular, el mejor enólogo del país, uno de los mejores del mundo. Él es humilde, no lo va a decir que es así. Pero bueno, Alejandro, un gusto, gracias por estar con el tribuno. No, muchísimas gracias al tribuno, la convocatoria. Muy feliz, sorprendido con el Centro de Convenciones. No lo conocías, es tu primera vez en Salta. No, no, no vengo siempre, vengo muy seguido. Pero en un evento de esta característica, es la primera vez. La verdad que ha quedado sorprendido. Contanos un poco, para lo que no somos del mundo del vino, ¿qué tanta alquimia hay en este proceso de la etnología y de hacer vino? Yo no creo en el proceso de hacer vino, yo creo en el proceso de entender un sitio. A partir de entender un sitio e intentar poner eso que vos ves en la botella, vas trabajando y en función de eso vas haciendo los vinos. Creo que es mucho más importante el lugar que la variedad, que el denólogo. Creo que el lugar es fundamental. Hace muchos años, estaba en una charla en Borgoña, en Borgoña se planta pinó y yerdonio, nada más. Y uno de los fanáticos dice, si yo planto acá, cadernazo y ñón va a salir con sabor a pinó, porque lo más importante es el lugar. Y yo creo un poco en eso. ¿Y cómo se absorbe, digamos, si bien no crees en el proceso, pero cómo se lleva del lugar a la experiencia? Yo creo que lo importante es ser parte del lugar. Si uno sos parte del lugar y sos un paracaídas o un caído, nunca lo vas a poder entender. Para hacer vino, para crear después la experiencia, tenés que sentir ese frío de invierno, ese calor de verano, las heladas, el granizo y la cosecha, que es la parte buena. Si lo vivís, año a año vas sintiendo y ya no es necesario medir, sino con solo ver el miedo vas a entender qué es lo que está pasando. Reciente escuchaba en tu charla y tenía una visión muy antropocéntrica en el sentido de la importancia del hombre, del hombre y todas sus circunstancias, su cultura, su esencia, la colectividad. Eso, colectividad. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, me quedó el concepto ahí como, playando, perdón la expresión, pero cómo transpolar eso al vino, digamos, no? Es todo, el vino es la transmisión del conocimiento de generación en generación, a partir de ahí es el hombre el que lo transmite, es el hombre el que cultiva, es el hombre el que está encima y siente y vive. Lo importante es que el sitio, que vos seas parte del sitio, que no seas separado de vos. Para eso, bueno, vivís ahí, sentís ahí, tu camino está ahí. El arte. Pienso en una música, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Si por ahí uno cuando se imagina consumiendo vino, por ahí muy santaño escuchando folclore, en el proceso del hacer el vino también influye. Fundamental, claro. ¿Qué escuchás? ¿Qué música escuchás? Escucho de todo. Acá tengo unos grandes amigos que decidieron separarse como los Guaira, pero que mantengo mucha amistad y sobre todo con Loco Funes. Y creo que ahí es la esencia. Vos estás acá, tenés que escuchar eso. No puedes escuchar una tonada mendocina. Bueno, digo, es todo, todo va... Tiene que haber, cuando hablaban acá sobre la armonía del alimento con el vino, ¿no? Y con el lugar. Sí. Es lo mismo. Cuando uno hace algo, tiene que estar en armonía. Si no, es imposible lograr un objetivo que identifique a ese sitio. ¿Tenés imágenes así guardadas en toda tu carrera como diciendo, bueno, esto fue un logro? O esto me marcó. Son logros más personales que de los profesionales. Cuando plantamos el primer viñedo con mi mujer, que lo hicimos con nuestras manos durante casi un año, planta por planta, palo por palo, cuando volvíamos a trabajar, cuando nació mi hijo. Todo está junto, digo, no lo puedo separar. Cuando Beckham le regaló el vino a Messi, uno de Catena Zapata, vos recordaste que fue el año en que nació tu hijo, que fue en 2008. ¿Qué sensación te dio ese momento? Bueno, eso que había sido un vino, recordó eso. Pero no otra cosa, digo, finalmente es una circunstancia. Yo creo que ahí lo importante es que pusieron en la Argentina por encima de otras cosas, ¿no? Y cuando tuvo que regalar un vino, regaló un vino de Argentina, de un sitio y mal vente. Creo que eso es lo más importante, más allá de la marca. ¿Cómo surgió Casa Vigil y qué recordás como, o sintetizás como los primeros pasos, ¿no? Como experiencia. Yo conté algo acá, pero sin lugar a dudas la gente me empujó a tener que abrir. Fue de la gente hacia nosotros y no nosotros hacia la gente. Creo que eso es parte del éxito, cuando la gente está, hay una demanda y no hay oferta. Y eso ha sido fundamental. Y después fue un proceso lindo, bello, donde está involucrada toda la familia, donde están involucrados mis hermanos, mis puñados, está involucrado gente muy linda y hacedora. Un momento... Lleva esto un tiempo que es muy divertido para mí, con todos sus desgastes, sus emociones, pero yo feliz. ¿Cómo te definís? Porque bueno, sos enólogo, también sos emprendedor, sos un hacedor de vino. Yo soy agricultor, entre todo. Mi vida ha estado incurada siempre al agro y creo que va a seguir ahí. ¿Te recuerda mucho? Solamente viñedo, ¿no? Yo he hecho tomate, cebolla, ajo hacemos todavía mucho tomate. Yo soy un trabajador de la tierra. ¿Te recuerda tu paso por el INTA? Contanos un poco. No, trabajé varios años en el INTA como... Primero como becario, mientras estudiaba en la universidad y luego era como investigador. Pero me recuerda además a mi infancia. Trabajar en los parrales de mi abuelo, cultivar la huerta para comer. Bueno, el día a día. Nada, fuera de lo común. Una pregunta media básica, digamos, ¿no? Pero aquella persona que nos está viendo y quizás no consume el vino. Y vos sabés que mantenraste claro que tenemos que ir a hacer el público que va a comprar ese vino. Pero que quiere sentarse a tomar alguna vez, compartir, como vos decías, algo colectivo, familia, con amigos. ¿Con qué empezar? Yo empiezo con vino con soja. Creo que es el mejor comienzo de todo. Creo que ahí está el principio, ¿no? Empezar a experimentar sabores, un poco más diluidos para que no molesten. Son refrescantes, son graciosas, pero sanas. Bien. ¿Tienes algún ídolo, algún referente? Sí, mi padre. ¿Por qué? Ah, una persona amorosa, amable. Un caballero. Una persona que miraba el futuro. Sabía esconderse en el pasado para salir hacia adelante. Me parece que es la gente que necesitamos. ¿Quién te inculcó esta pasión o este oficio o trabajo porque sos un profesional por el vino, por el enoturismo? Tiene mucho que ver mi abuelo, yo creo. Mi caso es materno. Y la vida de campo. Yo creo que viene por ahí. Y después, bueno, me casé con María, que María y sus padres son agricultores. Hemos vivido en el campo. Bueno, creo que necesitamos la tierra en la mano. ¿Cuántos de tus vinos tienen puntaje 100? Varios. Muchos. Sí. No sé. ¿Y cuál te da más orgullo? ¿Con cuál te sentiste más contento en decir bueno? Bueno, el primero creo que fue. Que venía con mi mujer y nos enteramos. Lo venía manejando y me entré en ese instante. Pero fue, pues, hace un rato de un llanto, de un abrazo y de un beso y volví a casa a trabajar y sigue todo igual. Pero los 100 puntos significan que están mirando una región y que nos ponen al nivel de los grandes lugares del mundo. A partir de ahí, si van a ver cómo pasó, si van a abrir la puerta y van a venir muchos otros 100 puntos, no solamente para mí. Si bien vos describís que es una cuestión transversal, perdóname el término, si es agarrado, cuando uno hace vino. Pero cuando vas definiendo los perfiles, aromas, también los sabores, ¿cuánto se descarta de eso? O sea, ¿cómo es ese proceso que por ahí a los que no conocen? Se descarta mucho. Se descarta mucho. Pero vos tenés que pensar que yo hago vino en mi gusto. Pero claro, mi gusto es más o menos el gusto del 95% de la población. Y esa es mi, diría, mi varita mágica. Soy de lo normal, lo más normal. Entonces los vinos que me gustan a mí le van a gustar a la mayoría de la gente. Tengo esa suerte, ¿no? Hay gente que le gusta un tipo de vino y le gusta el 5%. Bueno, yo la verdad que como tengo mi gusto dentro de lo normal, lo más normal, me es mucho más fácil. Claro. ¿Qué sentís al blindear? ¿Cómo se dice? Ah, es muy bonito. Es un momento único, de mucho trabajo, de mucha concentración, de necesidad de estar sumergido en tu trabajo y entendiendo qué es lo que estás buscando, de poder incorporar capas en los sabores y que se vayan abriendo. Después los vinos se dividen en me gusta o no me gusta, pero lo importante es que uno entienda qué es lo que está buscando. Para que la gente, sin tener que pensar tanto en lo que huele o en lo que toma, le guste. ¿Y ahora qué estás buscando en este momento? No, depende de la zona. En cada lugar busco cosas distintas, en cada variedad busco cosas distintas. Y aparte yo creo en la flexibilidad y en el cambio de opinión permanente. Entonces hasta a veces me es muy difícil embotellar porque ya vengo cambiado de idea del día para la mañana. Recién comentabas que vas en contramano del mundo. No, me reía porque siempre estoy buscando ese punto. En el 2006 dejé de usar madera y todos estábamos usando cada vez más madera ahora. Pero no, yo creo que no es eso, sino que es una diversión. Y me tomo ciertos recreos como hacer un vino así. ¿Cómo ves el futuro del vino, el mercado me refiero? ¿Qué expectativas hay? Bueno, creo que vamos a pasar por un periodo bastante de meseta. Hay muchas situaciones que se están dando que van en contra del vino, pero finalmente tenemos que dar a entender que el vino no es cualquier bebida alcohólica, sino que es un cachito de cultura, como decían. Es un poco de cultura, un poco de sitio, un poco de personas, y tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con el respeto al otro. ¿Por qué, si bien los jóvenes están consumiendo bebidas blancas, o sea, vino cepa blanca, digamos, se habla de que otras generaciones consumían más vino? Bueno, creo que hay unas alternativas, se han abierto muchas más alternativas de consumo. Entonces es donde nosotros tenemos que competir y tener una comunicación directa sobre lo bueno que es tomar vino y no tomar otras bebidas. Bueno, es un trabajo que hay que hacer. Si estuviera Messi hoy aquí, ¿qué vino le invitas a beber y con qué maridás? Y acá, en Torronté, con una empanada, de queso, con cebolla verde, ¿no? Debería hacer eso. Va a quedar chocho, contento, como decís. Yo creo que eso, cualquier persona que no haya venido acá, yo le invitaría a eso. ¿Y en Casa Vigil? En Casa Vigil, perdón, en Casa Vigil. Ah, bueno, en Casa Vigil tomaría un Marbex seguramente, o un Cabernet Franc con una sopa y pida de zapallo. Para vos, ¿cuál es la cepa más noble o que te enamora a primera vista? ¿Ese amor a primera vista que va a decir? No, yo te vuelvo a decir, creo que cada zona tiene sus posibilidades. Entonces, si vos me decís a mí que tomaría todos los días, y yo sí abro una botella de Pinot, pero me junto con mis amigos a comer un asado y quiero una botella de Marbex con Cabernet Franc. Me junto el domingo a comer la pasta con mi familia y quiero un blend, un Cabernet de Unión con Marbex. No tengo como una preferencia permanente sobre los vinos. Creo que los momentos y los sitios dan más posibilidades de lo que vas a beber que lo que uno, digo, estar siempre en lo mismo. Tenés gente, me imagino, con la que te juntás a charlar, más allá de la cuestión mercadista del sector, esto de la filosofía del vino. Sí, tenemos un grupo muy grande de enólogos y de agricultores en Mendoza, que lo hacemos asiduamente. ¿Te nutre? Bueno, es la forma, ¿no? Abrir vinos, probar, discutir sobre conceptos, sobre ideas y hacia dónde queremos ir. Es la única forma que tenemos de crecimiento. La última. ¿Cómo te imaginas a Caspallate con todas las pilas puestas, con toda la estrategia puesta en el enoturismo? Y un Sonoma. Un Sonoma con mejor vista. Bien. Alejandro, muchas gracias. Un placer. Un placer.